Buenas chicos, aquí habla Red Magnum y esto va a ser un partido de FIFA 4x4, no, perdón, me he equivocado, 2x2. Sería yo con mi cuñado Dani, que aquí os presento, venga usted para acá, este es mi cuñado Dani, que sería contra mi hijo y contra el amigo, que este sería Bernabéz. Buenas. Ahí está, yo os presento. Quería poner la cámara en grande, pero como que nada. La pereza, ¿no? La pereza. No pasa nada. Y este es mi hijo. Este es mi hijo, ¿vale? Esto lo vamos a hacer, un partido de FIFA, un 2x2. Y, como ellos dicen, serían los viejos contra los jóvenes. Eso dicen ellos, ambas es de verdad, hostia. Venga, ven, tira para acá, panado. Y les vamos a dar una, se van a cagar. Vale, a que pase, yo creo que nosotros nos vamos a elegir la selección española, con dos cojones. Nosotras argentinas, ¿no? Sí. Ellos argentinos. Es bastante argentino. ¿No confío en Argentina? No confío en mí mismo, yo no confío en nadie más. Vale, aquí ya estamos. Déjame colocar la alineación. Vale. Vale. Dani, encárgate tú de la alineación. ¿Ponemos a Tebe? Ah, pues ni a Tebe, si eso ya no sirve ni para hacer caracolas. Hombre, ¿qué me estás contando? A ver, a ver. Sí, afloj usted, ¿eh? Bueno, antes de empezar, cabrón, ya uno para echar su cigarrito. ¿Cómo no? Es que echar su cigarrito, que no se aprovechan, no se puede aprovechar más nunca. No, nada, a ver si se le temo, pero buenísimo. Un cigarrito mal pensado. No, porque vean, esto así significa que es un porro, como dicen muchos por él. No, esto es un cigarrito del día. Entré yo, yo pensé que era un porro, no dais yo, ese era yo. ¿Quitaste el Higuaín? ¿Qué ácido? ¿Usted, no? ¿Y Higuaín? ¿Para qué? Ya está la alineación, ente, si es que tengo un entregador que está... No, pero la B sí es mejor, ¿cómo me das? ¿A que la B sí es mejor que Higuaín? ¿Que la B sí es mejor que Higuaín? Hombre, mil pesos, para mí mil pesos. A mí me gusta más Higuaín que quiere que te diga. Es que no he probado... Ni de gateo, ni hostia. Venga, te acabe esto ya. A ver si sale ya para darle y empezar el partido que lo vamos a poner bonito. ¡Mirá cómo se cae la espana! Ahí está, el Santiago Bernabéu. Toma ya. Yo soy el color amarillo. Y no, yo sí, yo sí el color rojo. Vale, yo supuestamente soy el color rojo. Venga, vamos para allá. Vamos que nos vamos. Como nos ganen, nos van a cerrar la boca, ¿eh? Bueno, como sabrán... Yo no solo jugaba mucho al FIFA, yo era de pro, pero hace tiempo que no juego, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo toca la pelota? No, no, no. Mal entrega ahí, hombre. Mal entrega ahí, hombre. Tranquilo, que aquí estoy yo defendiendo. Aquí estoy. Vale, para que lo tengáis en cuenta... Para que lo tengáis en cuenta... Espera que va a tirar la parte, me va a poner nervioso. Venga, gol. Estaba cantando gol. El del muñequito que tiene arriba la línea roja es el que manejo yo y el azul mi cuñado es el otro tipo que es el parkour. Dani, que te compliques. Patadum para arriba. ¿Cómo tienes tú ajustado el mando? Ya sabía yo. A ver, vea que tiene el mando mal ajustado, dice. Ahora, buena hora, ahora que hemos empezado. Ajuste el mando, hombre. Con razón estaba dando los pases con el culo. Y aquí, cortando el gameplay. No, po, po, po. Chío, eso es de Play 1. Cortando el gameplay y aquí, ¿eh? Joder, esto no puede ser. Vale, ya estoy. Ya estoy. Ya está. Pues venga, pega un patadón para arriba. Venga que nos vamos, ¿eh? Esa amiga. Esa es farta, hombre. Ah, que no pita nada. Espérate, tú me vas a cagar con sus muertos. Venga, ni María ni hostia. Venga, aquí es la banda. Venga, venga. ¿Qué cojones hace el puto de Gea de mierda? ¡Mira, mira arriba! Venga, venga, que nos vamos, venga. ¡Venga! ¡Venga, mira, mira! ¡Aprovecha el espacio para que no le diga nada! ¡Va! ¡Qué bien, vale! ¡Para, mira! ¡La remato de cabeza! ¡Tira ahí, coño! ¡Penalti, penalti, hombre! ¡Penalti! ¡Hombre, que no fue penalti! ¡Es el que nos penalti! ¡Venga, hombre! ¡¿Qué estás contando?! ¡Estás altísimo! ¡La tiro yo encima! ¡Me quedo con mierda! ¡Venga, confiamos mucho de la paga! ¡Era está mirándome el mando, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, no, no, no! ¡Era, para! ¡Me cago en su puta madre! ¡No, no, mira al principio! ¡No, no, mira al principio! ¡Paco, mira al principio! ¡No tiro más un penalti! ¡La calidad del portero, tío! ¡Se te ha dicho que yo...! ¡Che! ¡Fuazo! ¡O sea, nada! ¡Una patatía y un pase milagro! ¡Con un golpeo de balón exquisito! ¡La calidad del portero! ¡No, nada! ¡Sergio Ramos! ¡Está complicado! ¡Vamos, Dani! ¡Necesito concentrado! ¡Más que no entra en zona de peligro con la paga! ¡Ya! ¡Que pase de tacón! ¡Ah! ¡Cómo juega la selección! ¡Venga, para arriba! ¡Que pase, que pase! ¡Tira y a rompe! ¡Tira, coño! ¡Pero! ¡Madre mía, ha sido más paquete! ¡No me fallé eso! ¡Vamos a jugar el toquito, el toquito! ¡O sea, qué haces! ¡Lo veo a matar! ¡Tiré a colocar y tiró así de flojo! ¡Coño! ¡Vamos a jugar como jugar, gente! ¡Tiene que ir! ¡No, estamos empezando! ¡Tenemos que calentar! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Tira! ¡No! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Abre arriba! ¡Abre arriba! ¡Le remato para que no... ¡Vale, vale! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡La bola se pierde fuera del campo! ¡Ha rebotado en un jugador! ¡Vale! ¡Tú ahí! ¡La bola está otra vez en cuero! ¡Pero qué hace, hombre! ¡Controla, tranquilo, hombre! ¡Qué nervios son esos! ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Se me fue! ¡No, lo tengo aquí! ¡Tú ya, co! ¡Para arriba! ¡No, tío! ¡Qué hiciste! ¡Ahí tienes que ver los huevos rasos! ¡A ver cómo nos sorprende el argentino! ¡Palón fácil para el cancerbero! ¡Venga, vamos para arriba, Dani! ¡Y ni esta... ¡Venga, mira, mira! ¡Sigue aquí! ¡Esto no es el pro, tío! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira! ¡Ese es el neto! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Estamos jugando fatal! ¡Es el primer partido! ¡Perdón! ¡La segunda parte va a ser! ¡Vamos! ¡Bestial! ¡Pero por parte de nosotros va a ser! ¡Perdón! ¡No que por parte de ustedes! ¡Pero eso aquí no sé! ¡Qué cojones van a estar! ¡Qué cojones van a estar! ¡Yo lo he empleado junto! ¡Los pan dos! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pelota! ¡Para arriba, para arriba, coño! ¡Juega con Di María! ¡Fuera de aquí! ¡Ediándole! ¡Mete una patada que te revienta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Saco el portero! ¡Lo saco! ¡Venga, saco el portero! ¡Bien, bien! ¡Para qué cojones! ¡Para qué cojones quieres la cabeza! ¡Buena, buena, coja! ¡El auxiliar marca fuera de juego! ¡Me hierve la sangre! ¡Me hierve la sangre! ¡Cuidado! ¡El jefecito con una pelota! ¡Buena! ¡Fua! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Aa, mía, mía! ¡Ah, chiste, tira, tira! ¡No, no podía tirar ya, tío! ¡Es que! ¡Venga, sí! ¡Mira, f***! ¡Mira, mía, mía, mía! ¡Oh, sí! ¡Me hierve la pincaí! ¡Buena, mía! ¡Qué buena! ¡Se ha tragado! ¡Cuidado! ¡GOLO! ¡Venga, venga, venga! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué golazo! ¡Buena, buena! ¡Dios, pero qué centro, tío! ¡Venga, venga, vamos! ¡Un golito no pasa nada! ¡Venga, vamos! ¡Así es como fue Argentina! ¡Agentina! ¡Pero si eres tú el que la tienes, no yo! ¡Eh, qué gran broma! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, qué de hecho que es! ¡Agarrón y todo para afuera! ¡Qué gran broma! ¡Dali, Dani! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Venga, mamarla por ahí! ¡Ah, que no está llorando! ¡Así es la vida, así es la vida! ¡Madre mía, madre mía! ¡La cae, la cae! ¡Pero que no es como hacerlo que la cae va a hacer! ¡Mira, y tú me sacas al Morata ese! ¡Venga, yo! ¡Venga, déle en el aire, déle en el aire, ven! ¡Qué golazo, qué golazo, madre mía! ¡Qué golazo! ¡Una mierda pasa si es como marcas de... ¡Venga, no más por culo! ¡Venga, llora la puta iglesia, niño! ¡Venga! ¡Venga, la puta iglesia! ¡Ahí se va a pedir limón, me acabo! ¡Dios, mira! ¡Dios! ¡Que ya! ¡Pesa con la gente a la iglesia ya! ¡Dios, fútbol, si quieres! ¡Dios, fútbol, si quieres! ¡Dios, fútbol, si quieres! ¡Dios, fútbol, cuando estén una ciudad, nos creen estos fútbol! ¡Venga, muy bueno Sergio Ramos, así te quiero ver! ¡Partiendo piernas ahí, coño, ahí! Tranquilo, Dani, tranquilo! ¡Pero para qué me lo quitas, cabrón! ¡Me quitas el manejo del muñeco! ¡FUERA! ¡Y me hace una patada! ¡El balón que lo ha suelto! ¡Pras esa entrada! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Están achicando balones, coño! ¡Están achicando! ¡Estamos despejando! ¡Estamos despejando! ¡Si no sabes jugar fútbol! ¡Cómprense las minutas! ¡Y ahora Iniesta! ¡Disco! ¡Qué buena disco! ¡Venga ya, centra ya, que ya, 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 ya te está llenando mucho de balón! ¡Fuera de aquí! ¡Hostia! ¡Fuera de aquí, tío! ¡Dónde está el gol! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Y me en velocidad! ¡Ese me... me la interceptó ahí! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Arriba, abajo, arriba! ¡Arriba, abajo, arriba! ¡Vamos, pimpán! ¡La 05! ¡Vamos! ¡No, no, no, Dani! ¡No te tires así! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡No te estés tirando ahí por tirarte! ¿Qué estás buscando? ¡La pelota se ha marchado por línea! ¡No, no, no, no! ¡Y a mí me cambó a ti tu sotrisas! ¡Vamos! ¡Llejo! ¡A todas! ¡Llejo! ¡Lo hizo muy bien ahí! ¡Ah! ¡No te pita! ¡Los primeros por el de... ¡Papita! ¡Al final de la primera parte! ¡Puede que te... ¡Eh! ¡Puede que te... ¡Venga! ¡Puégala atrás! ¡Puégala atrás! ¡Puégala atrás! ¡Que te vas a llevar a todo el equipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Puégala atrás! ¡Puégala atrás! ¡Mirad, tío! ¡No pites nada! ¡No pites nada! ¡Que te di un toquito a lo más! ¡Eh! ¡No me estés tocando los cobros! ¡Venga! ¡Corre para adelante! ¡Hostia! ¡Buena, buena! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Llegará! ¡Se entra ahí! ¡Se entra ahí sin miedo! ¡Coño! ¡Pero se entra antes! ¡Es que son tres! ¡Si se entra antes no pasa eso! ¡Puégala atrás! ¡Ya me estaba ganando todo! ¡Ya estoy ganando un puro mal! ¡Ya digo! ¡Mirad, tío! ¡No te vayas! ¡Qué buena! ¡Y por qué se me cambio a mí el pollo! ¡No te vayas! ¡Vos! ¡Y el contraataque! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ale, ale, ale! ¡Guarro, tío! ¡Ey! 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 ¡Encuentra espacio! ¡Nueve! ¡Venga, hombre! ¡¿Cómo me vas a fallar eso?! ¡Es que me sacas al Morata, al Juanfra... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Venga, tío! ¡Es que ya no se pueden tocar los ales infinitos! ¡Jajaja! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Un poquito de respeto! ¡Digo! ¡Más a María ahí! ¡No! 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 ¡Mira! 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 ¡Van! 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 BALON PARA INIESTRA CUBRELO CUBRELO MIEGRA AH SON 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 CACHUTO ESCODAS MIGA SHAPE el portero que se puede sacar GOL 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 SON 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 Pintosex Argentina es que Argentina es Argentina Inutiles me ca con dios SACAL ¿Qué haces aquí? ¿Estás haciendo mal fase en corto? ¡Fuera aquí tú! ¡Fuera! ¡Hostia! ¡No, qué ha visto! Están pintando el farta y no se puede tocar la pelota Cuidado, cuidado que no Esto acaba de mirar ¡Arriba, arriba ya! ¡Coño! ¡Me cago en la madre eso! ¡Vale, dale! ¡Sacale, sacale, sacale! ¡Dale, dale! ¡Le meto una patada! ¡Le meto una patada ese que iba a morir! ¡No, tío! ¡Abajo, abajo! ¡Eso tiene que ser rápido abajo! Tocando la pelota, te quita acá, Dani ¡Dani! ¡No, qué ponés! ¡No que sí, expulsión, hombre! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Míralo! ¡Tenía el balón! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡No! ¡Que llega, que llega! ¡Que sale el portero! ¡Pero qué haces, portero mierda! ¡Mierda, que llega! ¡Mierda! ¡Mierda, el gigante! ¡Pero veamos que es martar! ¡Tío, ahora tiene un deloncero, mano! ¡Dale, dale ahí! ¡Claro! ¡Es que te tengo dicho que no! ¡Es que acaba de regalarle! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! ¡Bien por ti! ¡Palo! ¡El portero tiene clave que un empate siempre es mejor que una derrota! ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí hubo salto de sardina! ¡Ahí hubo saltos de sardina, de gamba! pero ni un bolito, y eso a mi no me ha molado mira dos, mira dos mira dos, mira dos salto de gambito era mi salto entonces ahí me puso por eso por abajo, por abajo ya por abajo, por abajo por arriba, por abajo ah, nos están dando caña pavídate no vomite el campo jajaja es que es verdad, es que Messi es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamento venga, venga, buen paradón, quiten la mierda esa ya mira, pero por ustedes también ustedes me da miedo y yo y después se quedan de la cara si, si, si mira, ya está, el traco del alma y la marca no, no le pegue, no le pegue ah, ahí está, pues ya te dije que no le pegue si, maldicionado vamos Messi si, vamos Messi si se mata Messi de cabeza ya es el colmo mira, mira mira el cine, niño se hubieran puesto por delante en el marcador si marco eso marcar eso viejo vamos Dani, vamos a pescasa a pescasa el tito como toca la pelota, como toca la pelota cuidado, cuidado cuidado yo le di el pase pero no se lo que le salen los cojones a la mano tocando, tocando cuidado cuidado, no te metes eh mira abajo, cuidado pero metete, metete es que vamos Mariano vamos Mariano este portero es que está eh, eh, eh eh, eh, eh yo no, yo fui a coger de abajo si no me lo creo tío no me lo creo si, mü visitors por delante tan y despejo coño me cago en dia seen cuida cuida Me queda abajo, me queda abajo No tío Me cago en todo tío ¡Madre mía! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Los viejos que querían ser de los viejos! ¡Madre mía! ¡Qué jugador esto! Estoy chiapó, mira, chiapó ¡Muy bueno! Sí señor El corto de los viejos, el de Pazaro, ¿no? Hombre, que falta respeto, que te vayas pintado con la madre No falta respeto, tío No jugando a la lotería Ah, no, no me chocaba el corto Ah, cómo vamos a jugar a España ¿Cómo que perdiendo tiempo? Esto es fútbol, si quieres llorar Ah, nada, nada, vete Madre mía, cómo juega la selección española Venga, que se va con la banda, venga Sí, sí, venga, va a marcar el otro bonito El otro gorro Tuya, tuya Uff Esto se merece un honor Qué partidazo Bueno, chicos, eso es todo Todo por hoy, espero que les haya gustado Y un like, suscribiros a mi canal Y bueno Eso es lo que hay Chao